La crisis económica en Nicaragua cada vez más va en ascenso. Los ciudadanos nicaragüenses buscan la manera de solventar los precios de la canasta básica, ya que están por encima del salario que ganan a la quincena o al mes. Esta semana bajó el precio de algunos artículos que posee la canasta básica, pero ninguno de ellos son de los alimentos básicos, agregándole también que el gas licuado aumentó de precio. Esta semana los alimentos básicos no varió ninguno. El arroz se mantiene, el frijol se mantiene, el aceite se mantiene, el azúcar se mantiene y el maíz se mantiene, porque los alimentos básicos son cinco, son esos que te mencioné. Entonces se gasta 464 córdobas para una semana para una familia de seis. En el caso de las carnes, sí hubo una variante, hay una disminución de 10 córdobas. Se gastaba 509, hoy se está gastando 499, prácticamente 10 córdobas menos. En el caso de los lácteos y huevos, la semana pasada se gastaba 392.10 y hoy se está gastando 396.60. Hay un aumento de cuatro córdobas con 50 centavos. ¿Cómo está la canasta básica? De una semana. Entonces la semana anterior se gastaba 3.305 córdobas, hoy se gasta 3.269. Prácticamente la canasta básica bajó 36 córdobas con 39 centavos para una semana. El gas licuado del petróleo, que también es parte de la canasta básica, ¿verdad?, tuvo un aumento en sus tres presentaciones, 10, 25 y 100. Por ejemplo, el de 10 libras costaba 162 córdobas, hoy está costando 164.75. Aumentó 2 córdobas con 75 centavos. En el caso del de 25 libras costaba 390.75, hoy está costando 397.75. Aumentó 7 córdobas. Prácticamente este es el tanque que más se vende, este tanque de 25 libras. Y el de 100 libras, que costaba 1.798, hoy está costando 1.830.25. Aumentó 32 córdobas con 35 centavos. Marvin Pomar, ex presidente del INDEC, aseguró que con respecto a la pandemia del COVID-19, el precio de algunos productos de utilidad sanitaria han aumentado, afectando aún más el bolsillo de los nicaragüenses. O sea, algunos han bajado, pero otros han aumentado. ¿Cuáles son los que han aumentado? Los que más usan la gente. Esos son los que han aumentado. ¿Y qué es lo que usa más la gente? El jabón líquido y el alcohol gel. Entonces son los que más han aumentado. Y la mascarilla, pues, que es la que prácticamente es una barbaridad lo que subió de precios. De 40 a 120 es demasiado. Luisa Centeno, Noticias 12.